Vivimos en un mundo que hace 20 años no era posible. No existía casi ninguna red social, ni YouTube, ni Facebook. Tampoco existían las pantallas LED, ni los smartphones, ni se usaban coches o patinetes eléctricos, y mucho menos existían las computadoras que pudieran ser combinadas con inteligencia artificial. Ciertamente, todos los expertos coinciden en que el futuro pasa por las supercomputadoras, la inteligencia artificial y las redes neuronales, que acabarán usándose en multitud de campos para descubrir cosas impactantes. A ello hay que sumar su combinación con el Internet mundial y los datos en la nube, que harán que sean algo imprescindible para que el ser humano avance con paso firme hacia un futuro tecnológico. Pero el ser humano es curioso por naturaleza, y de vez en cuando nos gusta probar y experimentar con cosas que quizás no deberíamos. ¿Qué pasaría si alguien usa una poderosa inteligencia artificial para predecir el futuro? ¿Qué pasaría si combinamos una inteligencia artificial con una supercomputadora y comprobamos qué nos dice sobre el futuro cercano? Muy buenas, espero que estéis todos muy bien. Veréis, las supercomputadoras y la inteligencia artificial están cambiando el mundo, ya lo creo. Por eso, recientemente, ayudados por un sistema de inteligencia artificial, un equipo de astrónomos del Centro Internacional para la Investigación de Radioastronomía, o ICRAR, pues descubrió que las galaxias que son espirales tienen unos brazos débiles y que cuando se acercan a otras, los pierden convirtiéndose en galaxias lenticulares. Por eso, en los cúmulos de galaxias, donde hay galaxias pegadas, no existen galaxias espirales. Todo esto no sería posible si una inteligencia artificial no lograra examinar 20.000 galaxias por minuto. Algo que a un ser humano le llevaría semanas. No es una realidad, en los descubrimientos del cosmos, la posibilidad de usar inteligencia artificial nos arroja resultados increíbles que aplicaremos en el futuro. Sin embargo, numerosos avances van a llegar gracias a la combinación de inteligencia artificial, por un lado, y las supercomputadoras, por el otro. Por ejemplo, una de las cosas que se han probado es poner una inteligencia artificial a examinar electrocardiogramas. Se demostró que un ser humano, cuando examina un electrocardiograma, a veces no ve cosas que una inteligencia artificial muy potente sí ve. De hecho, se ha comprobado que una inteligencia artificial empleada en eso predijo la posibilidad de que una persona fallezca en el plazo de un año con un porcentaje de acierto más elevado que el del ser humano. Y nadie sabe cómo lo hace. Esto se ha plasmado en un estudio dirigido por Brandon Forwald, del Centro Médico Geisinger, en Pensilvania, en el que ordenaron a una inteligencia artificial examinar casi 2 millones de electrocardiogramas. Habíamos hablado de ello con anterioridad, y la verdad es que es sumamente importante y también increíble. Pero bueno, otra cosa increíble que se ha realizado también con este tipo de tecnología es examinar 20 millones de gigabytes de datos procedentes del ADN de casi 6 millones de muestras de seres vivos de todo el mundo y de todo tipo de entornos. En este caso también fue increíble lo que hallaron. Aparecieron en tan solo 11 días 132.000 virus de ARN, de los cuales 117.000 nunca se habían visto. Las posibilidades de inteligencia artificial combinadas con supercomputadoras son infinitas. Pero entonces fue cuando los investigadores, científicos y usuarios de internet de todo el mundo se preguntaron ¿Y si le añadimos a una supercomputadora o inteligencia artificial datos existentes y la ponemos a funcionar en una simulación para que nos revele qué pasará en el futuro? Pues eso se acaba de realizar y se acaba de realizar en tres casos distintos. Tres casos distintos que vamos a analizar hoy. Y atención, porque los tres acaban mal. Una de las cosas que se han hecho recientemente con una supercomputadora es crear con esa supercomputadora una especie de tierra virtual para ver lo que ocurriría con nuestro planeta en el futuro. Usando la supercomputadora, científicos europeos y australianos crearon un mundo con más de 15.000 redes alimenticias para predecir el destino de las especies interconectadas. Así pudieron mapear extinciones en todas las partes de la tierra y predecir el futuro. Según los científicos, la supercomputadora predijo que en el año 2100 casi el 30% de las especies animales ya no estarían en la tierra. Esto es equivalente a una extinción masiva, ya que hablamos que más de la cuarta parte de la biodiversidad mundial animal de la actualidad ya no existiría en 2100. Los científicos culpan a varias cosas, entre las que destacan las coextinciones, es decir, las extinciones de unos animales a costa de otros. También culpan a la contaminación, a la sobreexplotación de los recursos, al uso de la tierra o a las invasiones biológicas. El profesor de ecología Corey Brownshaw, de la Universidad de Flanders, Adelaida, en Australia, dijo Los niños nacidos hoy, que viven hasta los 70 años, pueden esperar presenciar la desaparición de literalmente miles de especies de plantas y animales, desde pequeñas orquídeas y los insectos más pequeños, hasta animales icónicos como el elefante y el koala. Los investigadores encontraron que en general aumentará la tasa de extinción total de las especies más vulnerables hasta un 184%. Y todo esto para finales de siglo. Los resultados sugieren una pérdida mucho mayor de lo previsto anteriormente y según ellos son datos muy, pero que muy preocupantes. Además, si esto es cierto, no tardaremos mucho en ver con nuestros propios ojos como muchos animales se van extinguiendo. Mucha gente está experimentando actualmente con la inteligencia artificial, pero no hablamos de cosas que ya hemos estudiado y que, bueno, en definitiva la inteligencia artificial lo que hace es ayudarnos a hacer una tarea mucho más rápido. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de usar los datos disponibles de la inteligencia artificial que tenemos recopilados de todo el mundo o de una determinada parte del mundo o de unos datos determinados para predecir qué pasará en el futuro teniendo en cuenta esos datos. Con esto, usuarios de todo el mundo están descubriendo cosas que nunca se hubieran podido imaginar. Un caso increíble es el de este creador digital, llamado Fabio Comparelli, quien le pidió a una inteligencia artificial que recreara la evolución humana. El resultado de este experimento ha sido absolutamente desconcertante. Bueno, vamos a reproducir el vídeo que ha hecho Fabio Comparelli con la inteligencia artificial porque es muy interesante, fijaos que la evolución empezó, bueno, con un primate y, bueno, evoluciona hacia, pues, un ser humano de las cavernas, ¿no?, podríamos decir. Luego va avanzando y como veis aquí ya se ve como una especie de cambio. Llama la atención que, bueno, aquí se ve como una pierna, ¿no?, que, bueno, parece como que hay algo por delante, ¿no?, aquí, como un animal. Pero aquí vemos que ya, pues, bueno, el hombre avanzó hacia la edad de bronce, edad de hierro y aquí, pues, ya vemos una persona ya, pues, de hace más o menos dos mil años, podríamos decir, con su armadura y llama la atención que tiene, pues, tres piernas, ¿no? Esto no sé a qué es debido. Bueno, supongo que la inteligencia artificial lo habrá hecho así por algún motivo que yo desconozco. Bueno, si le seguimos dando a la simulación, vemos que va avanzando hasta que ya, pues, esto se va convirtiendo en algo lo que es muy raro, muy extraño. Y si le seguimos dando a la simulación, pues, ya aparece, pues, una persona con lo que es, bueno, podría ser un smartphone, ¿no? Vamos viendo cómo va avanzando la simulación y va hacia ese sentido, hacia, bueno, una ciudad con sus edificios, un hombre con sus pantalones, repito, vuelven a aparecer aquí tres piernas, desconozco por qué, pero ya vemos cómo la simulación avanza en ese sentido, hacia lo que, bueno, podemos decir que esto es lo que existe hoy en día. Pero aquí ya empieza lo espectacular, porque fijaos que aquí hay un cambio y fijaos en lo que deriva. A mí me llama la atención algo que aparece aquí, que desconozco lo que es esto. Vamos, es una cosa muy rara, un dispositivo muy raro. En cualquier caso, la inteligencia artificial lo que nos está diciendo es que el ser humano se va a fusionar con los robots. Lo pone, vamos, claramente. Pero, si es que si le damos más adelante, todo se vuelve muy extraño. Fijaos lo que ocurre si seguimos avanzando en el tiempo de esa fusión hombre-máquina. Ocurre que nos convertimos en un auténtico cíborg. La simulación sigue avanzando. Y como veis, pues ya, bueno, el cíborg se convierte en algo muy extraño, realmente futurista. Se ve una nave espacial por aquí atrás y se ve como, bueno, un androide muy raro que supuestamente tiene el poder de viajar a través de las estrellas con esta nave. Bueno, vemos aquí edificios altos también, que lo sigue habiendo. Pero la inteligencia artificial comienza a hacer ya aquí cosas ya muy preocupantes. Porque fijaos ya en un futuro, imagino, muy lejano. Cómo cambia esto. Que, bueno, sería lo más parecido a un alienígena muy extraño. Y si seguimos avanzando en la simulación ocurre esto. Se convierte en algo muy raro y algo que llama la atención es esta persona que está aquí. Que, bueno, podríamos darle múltiples significados, pero es una persona más antigua que lo que se ha visionado aquí. Es decir, sería de tiempos más antiguos, del tiempo, pues, más actual, ¿no? No relacionado con el futuro. Después desaparece y si seguimos avanzando la simulación, pues vemos como una cosa que, bueno, que hace aquí como algo extraño. Y que se convierte todo como una especie de computadora que puede ver incluido, pues, una estrella, ¿no? Lo que podríamos ver aquí. Y así acaba la simulación. La verdad que es algo extraordinario. Fijaos porque lo que causó verdadero temor, verdadero miedo, es el momento en el que la inteligencia artificial comenzó a generar un supuesto futuro evolutivo. En el que el hombre empieza a fusionarse con la tecnología. Pero aún es peor en lo que termina. Porque termina convirtiéndose en una especie de máquina consciente. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo serían los gobernantes en el futuro? Esto es lo que le han preguntado a una poderosa inteligencia artificial llamada MidJourney. MidJourney es una plataforma de inteligencia artificial que se volvió viral en Internet. Por resolver preguntas básicas y complejas a través de descripciones visuales. Y todo tan solo iniciando sesión en una cuenta de Discord. Pero ocurrió algo increíble cuando alguien preguntó sobre el futuro del mundo. Todo esto se reveló en el portal GameStar. Cuando le preguntaron a la inteligencia artificial de MidJourney sobre el futuro de la geopolítica mundial. La respuesta fue poco más que bastante aterradora. Claro, la página web esperaba haber gobernantes, políticos, líderes e incluso algo espectacular relacionado con robots o inteligencia artificial. Pero en su lugar la inteligencia artificial mostró un futuro poco alentador. Con cientos o miles de personas en lo que parece un conflicto. Algo enorme que asola la Tierra. Y por último unos hombres de traje que caminan hacia un mapamundi gigante. Con todo su alrededor en caos. Así pues la inteligencia artificial no nos está poniendo fáciles las cosas respecto al futuro. Pero bueno, siempre podemos perfeccionar la tecnología y seguir probando a ver qué nuevas cosas nos va mostrando. Y tomando siempre los resultados con sumo cuidado. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.